Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿quién te habla a tu amigo Razer, el genio del arte? Hoy día venga a compartir mi tercer video, un video súper chévere que cualquier persona lo pueda hacer. Este es un bujito portalapicero que está hecho a base de pepa de aguaje, maderita, un palito de chupete, un trocito de bambú y dos frejolitos. Mira qué hermoso, aquí pueden poner sus portalapiceros y hasta cinco lapiceros pueden poner. Pero antes que comenzamos a hacer este video, quiero que se suscriban a mi canal y le den un me gusta. Ahora los materiales para comenzar, un pedazo de bambú, una sierrita, pintura de cualquier color que ustedes prefieran, dos témperas y un pincel y una pepa de aguaje, una pelotita cortada por la mitad. Ya, ahora vamos a comenzar a hacer, ya, esto de aquí es cabulla, son cabullas que están cortados con tijera, esto les he cortado así, ¿no? hasta aquí se ha hecho más o menos así medio pastito. Esto va a ser su nidito, ahora aquí vamos a echarle, esto va a ser para su nidito, ¿no? Acá lo tenemos que echar, goma, y luego vamos a batirle todo. Esta es una pelotita normal que está partido en dos. Una vez que está así, con goma, vamos a echarle la cabulla. ¿Ves? Como formándole un nidito. Como formándole un nidito. Esto lo ponemos al sol durante una hora. Pero antes de poner tenemos que echarle aquí un poquito de gomita y vamos a ponerle sus dos huevitos. Sus dos huevitos vamos a ponerle ahí. Ahora sí lo dejamos en el sol durante una hora para que seque ahí. Bueno, por acá ya tenemos ya el nidito, ya está completamente seco, ya secado en el sol. Ahora, este es el nido de acá, del bujito. Ahora lo que vamos a hacer, la pepa de aguaje. Esta es la pepa de aguaje que va a hacer el bujito, ¿ya? El bujito. Ahora lo que tenemos que hacer, sus ojitos. Vamos a recortar sus ojitos. Para sus ojitos, acá vamos a hacer un redondito. Dos redonditos. Eso van a hacer para sus ojos. Luego vamos a recortarlo, esto. Una vez que está recortadito, por acá yo ya tengo. Ya los ojitos están cortaditos, ya están listos, ya. Ahora, los ojitos los vamos a pegar aquí, con un poquito de goma en cada lado. Ahí, vamos a pegarle sus ojitos. Y aquí le tenemos ya, sus ojitos. Ahora vamos a agarrar un pedazo de cartoncito, para ponerle aquí su parte de arriba del bujito. Esto lo vamos a cortar así, por aquí. Y esto lo vamos a pegar aquí. Una vez que está pegado aquí, lo vamos a pintar aquí con tembra, un puntito, el color que ustedes deseen. Aquí primero vamos a comenzar un color blanco, blanco y un puntito de celeste, así como está aquí. Bueno, por aquí, ya. Bueno, por acá ya le tengo el trabajo un poquito más avanzadito. Por acá ya le he puesto sus ojitos, así como le indicó lo anterior. Y por acá ya está su antenita del búho. Y acá ya le he pintado ya con mi dedo. Y ya agarró la tembra un poquito y le manché por aquí. Luego también por aquí. Y un puntito le he puesto por acá, blanco. Ahora esto, vamos a pegarlo aquí. Ya ves, ya está quedando bien. Ahora, falta su base. Ahora tenemos que cortarle una maderita. Una maderita como esto. Así más o menos. Y luego vamos a cortar a este trozo de bambú. Más o menos vamos a cortar de este tamaño, ¿no? Aunque acá ya tenemos más avanzadito, más cortadito. Esto lo vamos a poner aquí. Pero tenemos que lijarlo bien bonito para que quede. Una vez que está pegado, lo vamos a pintar el color que queremos. De repente queremos un color verde, un color rosado, un color marroncito. Lo pintamos. Por acá ya tengo ya. Ya está más avanzadito. Ya está el porta lapicero, el bambú, la maderita. Y aquí tenemos el buhito. Ya ves que tan fácil está quedando. Ya ves, algo fácil y sencillo. Ustedes pueden hacer el color, lo que ustedes quieran. Rojito, amarillito, rosadito, color azulito. Por acá yo tengo dos colores, mira. Están todos bonitos. Bueno, eso es todo por hoy. No se olviden, suscríbanse a mi canal y denle un like para que así pueda llegar a más personitas y puedan aprender más mi video. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.